Segundo abierto de volei en Puerto Madryn será este próximo sábado y domingo en las instalaciones del gimnasio municipal número uno de nuestra ciudad. Dialogamos con Juan Anceleri, parte de Costa Fusion Eventos, que organiza esta segunda oportunidad para todos los que son amantes de este deporte. Con una buena convocatoria de equipos y con las inscripciones que cerraron en el día de hoy, podrán disfrutar el fin de semana a puro volei del sábado al domingo la posibilidad de acompañar al deporte en nuestra ciudad. 20 equipos inscriptos, lo cual es un muy buen número. Vienen gente de Rawson, de Sierra Grande, de Telsen, de Las Grutas, de Trelego, así que la verdad muy contento, esperando que organizando los últimos detalles, pero bueno, con una linda repercusión, por suerte. Con esta modalidad de que se juegue todo en un fin de semana y tengan esa posibilidad de llegar desde varios puntos de la provincia. Y es una modalidad que para que vengan equipos de afuera está buena. A veces, no sé si lo más saludable es jugar cuatro partidos, cinco partidos en un fin de semana, como si sería bueno volver a sostener en una liga que dure más tiempo, pero son cosas distintas que están buenas. La verdad que se arma un clima muy grato y la gente lo disfruta y bueno, hay repercusión y hay gente que juega al volei. Imagínate que estamos hablando de 20 equipos por 8 o 10 personas, estamos hablando casi de 200 personas para un fin de semana de volei. ¿Dónde se va a desarrollar? Se va a jugar en el gimnasio municipal 1, sí, es una idea, el torneo se hace también un poco por la insistencia de la subsecretaría de deporte, que no quería que se pierda esto que había comenzado con las ligas de volei. Y bueno, nos ofreció el espacio, nos dio una mano con esto, así que estamos muy agradecidos, contentos, se va a hacer en el gimnasio municipal 1, el sábado a partir de las 2 de la tarde y el domingo a partir de las 9 de la mañana. Gracias.